Escuché un dolor de barringa Escuché un dolor de barringa ¿Adónde? ¿Adónde es ahí? ¿Adónde está acá? ¿Dónde yo te vi? ¿Dónde yo te vi el llamado? ¿Adónde yo te vi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mi padre! ¡Qué caliente tiene aquí su ladito! ¡Oh, es verdad! ¿Por qué no fugas un poquito más? ¿Por qué no fugas otro un poquito? ¡No puedo! ¡Yo no quiero jugar! ¡Ya no puedo! ¡Mira, pichingo! ¡Mira, pichingo! ¡Suare, tengo que ver! ¿Quieres ver cuánta fuerza tengo? ¡En el Megan Nu! ¡Nu! ¿Por qué no puedo contar eso? Yo con esa... Con esa puedo dejarlo para ahí. Con esa puedo dejarlo para ahí. Sí, así. Porque yo pensé que si es la Pony, yo creo que iba a estar pasado Meowth también. ¡Ya tengo 10.000 K! ¡Sí, soy un mega luchoto! ¡Guau! Es porque tengo 10.000 K. Aquí voy a vender cabezas. Vender 4. Tengo un montón de cabezas, tío. Tienes más. La compra con Robux. No me quiero comprar Robux. Ropa con Robux. Ya ven, pero es que la... ¿Qué es Robux? Ya. ¿Un Robux, pichas? No. No, no quiero... Mira, me podía comprar... ...me comprar... ...el de 1.000 cabezas. Me lo gasté, entonces quise conseguir cabezas y me quise comprar porque ya no me cambié. ¡Ah! Mejor te fueras comprado. No, no tienes Robux, vos. Ya no tengo por qué me lo... No estás mintiendo, vos. No me... ...pa' que te creas. Porque a vos no me creas. ¿Ah? No me creas, no me creas. Siempre no me creas porque antes hacía bromas, verás. ¿Qué te creas de todo? Es también mentira. Es que... Es que... Mira cuál la tengo.